Buen día, buenas tardes o buenas noches. Acá tenemos un nuevo video, un nuevo episodio de Action Derek después de mil años. O Action Direct, como me dice el capo ninja, le mando un saludo. O Action Direct, así dice el loco de Luiso, que también le mando un saludo. Vamos a arrancar con este video, con este custom de Pelpets, de Batman. Otra vez Pelpets, porque el capo le dice así. Este tipo es de Pelpets, eh. Así que bueno, arrancamos con este custom a escala 1.6. El cuerpo es de los soldados estos World Peace Keeper. Peace Keeper, si mal no recuerdo se llaman así. Es un cuerpo que está trabajado con masilla epoxi y porcelana fría. O sea, está re lleno para hacerlo más musculoso. Un cuerpo estilo Dark Knight Returns. Bueno, ahora vamos a mostrar qué onda este Batman. Vamos a mostrar bien esta cara. Pero primero vamos a mostrar los accesorios. El Baty Cinturón. Arrancamos así de una. Tenemos... ¿Qué contiene este Baty Cinturón? Bueno, dorado ahí, con un poco de mugre, de suciedad. Estos que serían granadas de humo, o nele, o granadas de algo. Vendría a representar eso. Acá para guardar las píldoras. La de druga. Para guardar, no sé, las cosas que guarda Pelpets. Siempre tiene de todo. Bueno, vamos a decirlo Batman. Porque si no, pues me dicen, ah, ¿estás copiando el capo? No, es un homenaje del capo esto. Este sería la Grapple Gun. Vendría a ser eso. No un arma, pero ¿por qué no? Podés llegar a tener un arma, un chumbo. Pero bueno, se puede customizar esto para que parezca más. La Grapple Gun, pero hagamos de cuenta que es eso. ¿Qué es la Grapple Gun? Es el arma esa que tira Batman el gancho para colgarse. No me salía. Para atravesar las paredes casi. Para colgarse por los edificios y eso. Bueno. Este sería el Bat y Cinturón que ahora se lo vamos a poner. Y acá tenemos los Batarangs. Esto es impresión 3D. Está como pintado de negro. Y está como rayado. Lo hice como rayado, como que se ve abajo. El metalcito. Y esto sería como el filo, ¿no? Vendría a ser una cosa así. Acá está también medio rayadito, medio... Y el filo en los gordos. Del Batarang. Bien. Vamos a pasar a mostrar... El Batman. Vamos a dejar esto acá. Vamos a ver si la cámara enfoca. Me enfoca esta jeta. Ahí estamos. El negro está pintado con aerosol. Un aerosol... ¿Cómo se dice? Que no es brilloso. Tiene un brillo, pero muy leve. Sería... No me sale ahora la puta que lo parió. Nunca me sale la palabra. Sería mate. Ahí está. La concha de su hermana. Bueno, perdón. Acá tenemos... En los ojos no se ve. En los ojos sí tienen un brillo. Con esmalte. Y fíjate que en la boca también. Los dientes tiene... Le puse esmalte. Para que tenga un brillito. La piel, bueno. Todo eso está pintado con acrílico. Pintura acrílica. Y bueno. Acá, fíjate. No sé si llega a ver. Tiene como una sombra de barba. Así que bueno. La ropa está hecha... Con un expandex. Sería la tela. Esa es tela que se... Ese... Pand... Ese Pand... Bueno, tenemos la... ¿Cómo se... Esto no sé cómo... Los ganchitos. Esto... Estas cosas que no sé cómo se llaman. Vamos a decirle los ganchitos. Que también es inversión 3D. Pintada con aerosol mate. Esto vendría a ser como una cuerina. Es como una tela... ¿Cómo se dice la tela engomada? Algo así. Esto también los shorts. Vamos a dejar la cámara acá. Vamos a mostrar que tiene... Bueno, esto es... Vamos a mostrar que es completamente articulado. Estos muñecos. O sea, tienen buena articulación. Está bien articulado el muñecazo. Tiene buena articulación. Este se articula hasta acá porque... Como le rellené el hombro... Lo traba ahí. Si no tendría... Pero no importa. Si no... Tampoco no hace falta que... Articule mucho más, ¿no? Pero tiene... Tiene una linda articulación. Esto también es engomado. Acá está un poco floja la articulación porque... Bueno, el muñeco... Era un muñeco usado. Acá está relleno acá. Adentro con masilla epoxi. Esto también es... Bueno, como dije, el engomado. Listo. Está bien articulada la figura. La capa... Les voy a mostrar un secreto. No, no es ningún secreto. La capa es una masa. Como está hecha. Tiene todo. Está un quilombo en la mesa. Es un desastre esto. Pero va. La capa lo cubre completamente. Está hecho de una tela... Liviana. Porque tiene alambre. Fíjate que tiene alambre acá. Que es para poder hacer que Pelvets... ¿Por qué digo Pelvets? Que Batman... Ya me quedo a decir Pelvets. Que Batman pueda estar así. Bueno, después me voy a mostrar una fotito por ahí. Para que se vea mejor. Lo podéis hacer... Bueno, ahí se ve como rotito. Lo estaba por hacer medio Battle Damage. Más roto acá. Le prendí fuego un poco así en los bordes. Para que quede... Más rotito y eso. Bueno, esta es una tela... Mecánico, creo. No sé cómo se llama. Creo que es mecánico. Es una tela bastante... Está buena. Es liviana. Tiene buena caída. No queda mal. Lo podés cerrar así completamente. Oh, bueno. Lo pones como estaba antes. Acá está. Voy a mostrar. Y vamos a agarrar la cámara. Ahora... Ponele... Que se ve. Bueno, no. Imagínatelo. Acá tiene... Esto. ¿Cómo se llama? El labrojo este. Ahí se ve. Está enganchado. Ahí. Y está enganchado también... Llamo... Acá. En lo que sería... Ahí se ve. En lo que sería la ropita. O sea, se le puede sacar la capa. Ahora se la voy a sacar. No hace falta, pero bueno. Le puede sacar la capa. No sé para qué. Porque la onda... La onda es con la capa, ¿no? Le da bastante onda. Le dice bastante grande. Que sobre. Para que quede más típico. Le vamos a poner... Le vamos a poner el batis y cinturón. Le voy a mostrar cómo se pone. Ahí tenemos. Ahí estamos. Ahí tiene. Un coso que abrocha. Y queda... Queda perfecto. Así se vería con el batis y cinturón. Bueno, acá más o menos lo dejé... Ahí estamos ahí que enfoca. Lo dejé más o menos en una posición. Ahí le puse un batarán en la mano. Fíjate cómo lo agarra el recheto. Y acá tiene como otro batarán que lo está sacando de... No sé. Lo guarda... Ahí en... ¿Cómo se dice? En el batis y cinturón. Bueno, mostraré que la cabeza claramente tiene articula. Para arriba, para... Para todas las... No sé. Tiene buena articulación. Ahí le comune. Ahí se ve con el cinto. Vamos a... Uy, mirá cómo se retorció la gamba ahí. La... El pie. Ahí estamos. Vamos a ir terminando. El Batman, este special. Batman bizarro, no sé. Con problemas... Algún tipo de problema debe tener. Bueno, gente. Eso es todo. No me quiero extender tanto. Un video corto. Va, no sé ni cuánto dura, pero... No quiero hacerlo tan largo. Acá tenemos... Este sería mi custom de Batman. Escala 1.6. Estilo... Estilo... No sé. Mundo alternativo. Batman alternativo. ¿Por qué no podría ser así Batman? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser perfectito? O no. ¿Por qué tiene que... ¿Por qué no puede ser así? Medio monstruoso. Medio feíto. ¿Qué sé yo? Aparte está re enojado, mira. Está re caliente este Batman. Bueno, nada. Eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Denle like si quieren. O denle dislike si no les gustó el Pelpets. El Batman. Así que, bueno, nada. Le mando un saludo a todos. Nos vemos en una próxima emisión. En un próximo video. No creo porque... Bueno, no se sabe. Pero ponenle que... En el año 2020 y pico. Ahora ya estamos en el 2022. En el año, no sé, 2040. Volveremos con otro video de Action de... Direx. O Direx.